Hola, bienvenidos al taller de presupuesto para la subvención de infraestructura de los alimentos locales 2024. Estoy compartiendo aquí la información de la página de Internet. En la parte superior de la página van a encontrar un botón en donde pueden presionarlo para cambiar al idioma español. Para que puedan llegar a la solicitud, encuentran toda la información para la subvención. Y entonces ahí también les van a indicar cómo llenar la solicitud. Paso número uno, llenar los documentos, los formularios que están en español y en inglés. Presionen el botón donde dice aplicar aquí y los va a llevar al portal de la principal de la subvención. También quiero señalarles que aquí hay varios recursos que les pueden ayudar, incluidos grabaciones de estos talleres por Internet. También los pueden encontrar aquí. También sesiones de preguntas y respuestas en donde van a poder hacer preguntas de solicitud en específico. Que les pueden contestar el personal de la infraestructura. También tenemos algunos botones exclusivamente en español en donde los pueden usar para inscribirse. Vámonos hacia arriba. Vamos a seleccionar el botón de la solicitud. Se abre una ventanilla nueva. Bueno, ya estoy, ya había conectado, pero me voy a salir para mostrarles cómo hacerlo. Para que ustedes, si es la primera vez que lo hacen, la primera vez van a entrar a una ventana que luce como esto y tienen que crear una cuenta. Van a poner su correo español y su contraseña para poder llegar a la solicitud. Para irnos al portal. Este solamente es una prueba. Y toda esta información es para, es una prueba. La página principal del portal incluye información de cómo llenar la solicitud. Lo primero que tienen que hacer es completar su perfil. Van a incluir la información de su negocio y la información que se les solicite. Y después van a llegar donde dice GALENTES. Ahí es donde van a llenar la solicitud. Y van a llegar a la página en donde les va a dar otra instrucción. Otras instrucciones. Hay dos secciones. Una en donde hay preguntas y otra es en donde está el presupuesto propuesto. Si tienen alguna pregunta, aquí se me estaba pasando. Aquí en este botoncito que parece un mundito. Ahí tienen, pueden encontrar la traducción a todos estos idiomas, incluido español. Pero la solicitud de cualquier manera tiene que ser entregada en inglés. Aunque ustedes la traduzcan en español, no les vamos a poder contestar las preguntas en español por el momento. Tenemos otro video que está aquí en la, donde hay preguntas. Así que les sugiero, les recomiendo que todos la revisen. Bien, y más adelante vamos a, en esta ocasión vamos a hablar del presupuesto. Vamos a seleccionar esta. Tenemos que llenar, contestar todas las preguntas y antes de entregarla. Solicitud. En el, en la vuelta del 24 solamente hay una categoría de 10 mil hasta 75 mil dólares. Deben pagar completamente y entonces van a recibir todos los artículos de presupuesto a más tardar, antes del 30 de enero del 25. Deben asegurarse que su, el presupuesto propuesto total no pase de los 75 mil o si no se va a considerar. No tenemos manera de detenerlos que no lleguen a los 75 mil, pero tienen que llevar un registro para que no se pasen de los 75 mil. Así que es en donde vamos a ir agregando los artículos. Van a presionar este botón verde que dice artículos nuevos más, donde van a incluir las preguntas. Información nueva. Al principio, hasta arriba tenemos algunas opciones que pueden, pueden tirarlas o las pueden guardar para trabajar más adelante o también las pueden marcar como que están completas y las van a agregar a su solicitud y entonces los cierran. Ustedes solamente deben completar los artículos, artículos para el presupuesto nuevo que se incluyen en estos ejemplos. Únicamente incluyen las actividades o artículos que tienen financiamiento de la subvención en este presupuesto. Tal vez tenga, tal vez tenga, recibir fondos de otra identidad, no lo incluya, pero puede incluir una narrativa en su solicitud. También al principio hay un ejemplo que tenemos aquí que dice muestre aquí y nada más. Aquí les va a mostrar los pasos del presupuesto. Y si tienen preguntas adicionales, las pueden revisar o nos pueden acompañar en las sesiones de preguntas y respuestas. El primer paso es seleccionar la categoría general. Para este ejemplo, voy a construir unas instalaciones para procesamiento de alimentos. Así que voy a abrir, abrir, abrir este menú aquí que nos va a dar diferentes opciones. Estas son subvenciones posibles relacionadas en las que pueden también solicitar como vehículos para entrega, equipo para almacenaje, equipo para procesamiento. Otro tipo de equipos de tecnología, la modernización o construcción de las instalaciones, si van a reclutar empleados o los van a capacitar, el desarrollo de su empresa o servicios profesionales, horas de sus empleados, transportación, viajes. Si no están seguros en cual de ellas, de estas categorías, cae su solicitud, pueden escoger simplemente la última que dice otras. En este caso vamos a, en este caso seleccionamos la construcción o modernización de las instalaciones y nos abrió este otro menú. Aquí pueden solamente seleccionar uno de ellos, no pueden seleccionar varios. Si tienen otro, tienen que llenar otro, otra hoja por cada uno de los artículos para detallar las subcategorías. Por ejemplo, para las primeras, aquí tenemos un montón de categorías y creo que para cada uno de estos, de esta lista, tiene diferentes menús, diferentes detalles en cada una de sus subcategorías que pueden seleccionar dependiendo de sus necesidades y su presupuesto. Para este ejemplo, vamos a empezar con la preparación del sitio y la construcción. Vamos a empezar con esto antes de empezar a construir el edificio. Después de esto, tenemos en que va a describir la actividad, cómo va a listar cada uno de sus artículos en este formulario. Por ejemplo, aquí voy a escoger la preparación por el lugar y la demolición del lugar. Aquí en este ejemplo voy a poner que yo soy el dueño y va a ser quiénes son responsables para completar esta actividad o este artículo. El dueño y el personal puede ser el dueño y el personal puede ser el dueño de la empresa o algún contratista que se haya contratado para llevar a cabo esta actividad. Después va a ser una fecha estimada. Aquí hay una nota que si ustedes escogen la fecha antes de julio 24, no se le van a ofrecer a otorgar ninguna subvención porque ustedes deben empezar hasta julio de 2024. Una vez que ya lo otorguen, digamos que vamos a poder tener nuestra preparación para el 8 de agosto de esta manera. Y entonces tenemos la información del presupuesto. Bueno, esta es la información para ver cómo se determinó y se calculó el precio. Aquí se va a incluir lo siguiente equipo, materiales y suministros, la cantidad, precios unitarios, la cantidad de horas que ha trabajado el personal, otros servicios o cuotas. Estos pueden ser algunas estimaciones por alguno de los vendedores, puede ser por hora o pueden ser por proyecto, puede ser por los gastos locales. Los gastos pueden ser por, digamos, por noche, por millas, comida. Y por este lo dividí en dos áreas, el personal y las cuotas por la basura, el desperdicio. Esto va a ser por el staff. Son 40 horas a la semana por dos semanas o 40 dólares a la hora, incluyendo los impuestos de la nómina. Son 1,300. Acá tenemos las cuotas por el basurero. Son 3 toneladas a 350 dólares la tonelada más 9.01% de impuesto. Vamos a obtener 1,145.55. Voy a agregar uno tercero. Puede agregar en esta lista. No tiene que ser párrafos necesariamente. Si yo voy a sumar estas dos cantidades, son 2,745.55 centavos. Y la última pregunta va a ser, si solamente hay presupuesto parcial, esta lista tiene que ser priorizado por la subvención parcial o removerlo de una subvención parcial. Digamos, cuál es lo más importante de la propuesta de su presupuesto y cuál es lo que usted realmente necesita para poder alcanzar la meta que usted espera. Tal vez hay cosas que usted quisiera solicitar en su subvención, pero si no las obtiene, pues está bien. Pero usted, ¿cuáles son sus prioridades? Y para esta voy a decir que, por ejemplo, la vamos a remover de una subvención parcial porque este es tiempo del personal. A lo mejor el personal no tiene tanto que hacer durante este periodo de tiempo y se puede completar en sus deberes regulares. Así que, digamos que no necesita que la subvención le reembolse estos costos. Así que puede usted guardar este borrador o, pero yo creo que está bien, lo podemos marcar como completo. Entonces, ahora, como vemos, ya se ha agregado. Tenemos la demolición y la preparación del lugar. También tenemos esta caja verde nueva que está pidiéndole que es una requerción. Necesita mínimo. O sea, que necesita con lo menos uno. Y de aquí las va a poder seguir agregando para poder entregar su solicitud. Pero, o sea, que esto se va a dividir en varias partes. Así que vamos a agregar otro artículo. Y aquí no hay pregunta en qué, cuántos artículos va o cuántos artículos va a agregar a la lista o qué cantidad, sino que depende de cada uno de los proyectos. No queremos que esté agregando cada artículo por nuevas listas, por cada tornillo que necesita para llevar a cabo su proyecto. Pero sería bueno que puede separar el costo de materiales. En general, separarlo con el costo de la mano de obra o con el trabajo virtual. En esto puede ser, por ejemplo, va a caer en la construcción de las instalaciones, construcción o modernización de las instalaciones. Esto puede ser. Vamos a ver, por ejemplo, los materiales y suministros para la construcción. Este es un ejemplo en donde usted puede dividir entre las materiales. O sea, puede tener otra división aquí, diferentes categorías. Y entonces, en este es específico para los materiales de construcción en el interior del edificio. En contraste con otro tipo de materiales, digamos, ¿quién va a ser responsable? Aquí puede ser el dueño o el contratista. Si usted tiene un contratista que le va a traer los materiales, voy a decir, por ejemplo, el dueño va a comprar los, va a hacer las compras para el contratista. Tenemos la fecha. Tiene que ser, recuerden que tiene que ser después del 8 de agosto, que es cuando vamos a tener la preparación lista. Pero queremos darle tiempo de que tenga, se hayan entregado los, los materiales. Tal vez el contratista no esté listo en ese momento. Todo esto hay que considerarlo antes de establecer las fechas. En este ejemplo, vamos a usar el 30 de agosto. Y entonces nos vamos a hacer una lista de cómo vamos a determinar el precio. Cómo se calcula de todos estos materiales. Vamos a incluir aquí materiales. Y ya tengo aquí la lista. Aquí. Y la voy a copiar. Pero si no la copiara, bueno, pues aquí la voy a ir mecanografiando. Voy a incluir toda la información. Ahí está todo el ejemplo ya copiado. Así que también aquí en la caja les está contando la cantidad de palabras para que no se pasen. Porque todos tienen diferentes niveles. Puede agregar más, más líneas. Pero eso nos ayuda a tener más control en nuestra solicitud. Digamos que necesitamos aquí las diferentes suministros. Los paneles de yeso. Pintura para el interior. Las molduras. Todos estos son para la construcción, suministros. Y aquí nos da los estimados de cada una de las piezas. El tamaño de las piezas. Y el costo total. Todo esto se va a agregar a $1,535. Que también lo vamos a incluir. Finalmente, vamos a darle prioridad a este. Lo queremos como subvención parcial. Lo queremos incluir en nuestra solicitud. Digamos que podemos hacer la preparación del lugar nosotros mismos. Pero es en donde vamos a necesitar el financiamiento a través de la subvención. Y voy a marcarlo como completo. Si usted no completó uno de sus artículos, no le va a permitir continuar. Le va a decir que tiene un error. Digamos aquí. Vamos a revisar las fechas. La descripción completa. El costo total. Vamos agregando uno más. Para este ejemplo. Y una vez más. Vamos a escoger. Vamos a abrir el menú. Y vamos a escoger uno de los artículos que están en la lista. Y esto va a ser para el contratista. Las cuotas que le vamos a pagar al contratista. Si son los electricistas. Los plomeros. Contratistas generales. Etcétera. Por ejemplo. En esta ocasión vamos a poner al contratista general en estas instalaciones. La mano de obra. Está separado de los materiales. Y la mano de obra va a ser. Ellos van a ser responsables. Va a contratar al contratista la fecha en que lo van a completar. Va a ser la fecha final. Entonces, digamos que si recibimos los materiales a finales de agosto, vamos a darle otro mes más para completar este proyecto. Pero también digamos, bueno, tal vez si se retrasara un poco, le vamos a darle un tiempo adicional. Vamos a irnos a la mitad de octubre. Por si acaso hay algún retraso. O el contratista tiene otros compromisos. La información. Vamos a incluir la información. ¿Cómo se llegó a esos números? Bueno, una propuesta del contratista que nos dio el contratista por $20,000. O también les puede dar más detalle. Por ejemplo, $5,000 por los materiales eléctricos. $10,000 por los marcos. O $5,000 también por la plomería. Estos son ejemplos que nos va a dar los $20,000. También pudiera decir que va a incluir otras anotaciones como esto. Este fue la propuesta más baja que encontramos. Recibimos de tres contratistas diferentes. Información adicional del proceso. El proceso que utilizó usted para llegar a ese número. Toda esta información nos puede ayudar. Entonces, aquí vamos a incluir los $20,000. Y una vez más, va a ser una de nuestras prioridades en la subvención parcial. Y la vamos a marcar como completa. Y ahora ya tenemos estos tres, esta lista de tres artículos. Esto puede ser todo lo que vamos a presentar. Y si fuera el caso, entonces la vamos a cerrar y van a llegar a la solicitud de la subvención. Aquí todavía no podemos entregarla porque hay algunas preguntas, algo que no hemos completado. Vean aquí en verde, dice completo. Completo en el presupuesto. Todavía lo puede editar. Pero el de arriba todavía está solicitando más información. Y para reiterarle, revise que su solicitud esté recibida cuando, revisando su correo electrónico por una confirmación de que ya se ha recibido. Si usted no sabe, si no tiene correo, no sabe cómo hacerle, nos puede preguntar y nosotros le ayudamos. También en la otra sección vamos a llegar a, va a agregar, esto va a ser, lo va a agregar a su presupuesto. En el, en el área del proyecto, la propuesta del proyecto, en la parte, está esta cantidad del presupuesto propuesto total. Este número se va a actualizar cuando usted complete esa sección. Como puede ver aquí, son 24,280, que va a incluir los tres artículos que incluimos en nuestra lista de tres cosas. Nos vamos a asegurar de que no va a exceder los 75,000 dólares. Y nos vamos a regresar y eso es todo. Por favor, comuníquense con nosotros, llámenos o háganos las preguntas necesarias para que ustedes puedan aprovechar todos estos recursos. Estamos aquí para ayudarlos. Gracias. Gracias.